Hola como está gente, sean bienvenidos a este viernes de mierda, recuerda si tienes algún juego de mierda que me quieras compartir, déjalo acá abajo, en los comentarios. Muy bien, en esta ocasión vamos a jugar al DURYMAN, muy bien, el DURYMAN BUDU, muy bien, entonces dice, pon el nombre de la víctima acá, no sé, como le ponemos a la víctima, como le pondremos, le pondremos Raulito, Raulito el carepito, muy bien, y empezamos a ver que es esta vara, este eres tú, Raulito, en realidad no me llamo Raulito, solo dice el nombre de la víctima, no pondría el mismo, DURYMAN, DURYMAN, muy bien, muy bien, entonces DURYMAN, el grito y se caga, a ver que haces con el primero, el segundo, el maestro es un cacoso, con el segundo, mirámoslo de nuevo, DURYMAN, muy bien, excelente señor, en la repetición de ese, fue un golpe en las bolas, un golpe en las bolas con caca, eso es muy malo, tener caca en la poronga no me imagino que fuera placentero, pero bueno, vamos con el 4, Se le inflamó el culo y tiró una piedra de caca, ok, bueno, el 4 estaba algo degenerado y vamos a verlo, no, Que asco, bueno, el 5 al 5 señores, salió volando de un pedo, se fue a la mierda, oh, toma, bueno, ahí ya fue más a lo manual y se cago en todo, O sea, se fue más a los pichazos, o sea, a los golpes, no, y el 6, que hacemos con el 6, oh, muy bien, ese es un poco más acrobático, el 6 es un poco más acrobático, Porque, este, tira la mierda para arriba y hace que la física de la caca vaya rodando y haciendo lo que das, por cierto, un saludazo a Thomas, que me pidió un saludo, un saludo y un abrazo a Thomas, el señor, Muy bien, el 7, que hace el 7, mi amigo, que me tiraste el culo, ok, una granada de caca, eso es lo que hace el 7, una granada de caca que le explota así como en la cara, no, Algo, algo es, ese es una ametralladora de caca, ok, Duriman, fuerza demasiado el culo, me parece, me parece que usa mucho el culo y eso, 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 eso parece mal, Ok, cada vez es más degenerado, otra vez un poco más acrobático, ahora pone el chinchito abajo para que le dé la cara, perfecto, le embarró la carita, justo, y vamos por el 9, y el 10, muy bien, este ya es un cuádruple headshot en la cara, con caca, básicamente, es el loquito, Esto hace eso, es un juego de ñaco, ok, el 11, es el perishing, el ultimate, muy bien, pum, le dan al pecho, acrobáticamente, toma, lo ataca con caca, le digo los huevos, ok, ese es el ultimate, uy mierda, ahora, toma, la mestrella de caca es el culo, Y, 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 bueno, hace, básicamente, todos los chunches seguidos, toma, wow, es una mierda, wow, es una mierda, wow, ¡Duty man! ¡Duty man! ¡Duty man! señores, que cagada te he pegado, uy, sigue, 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 what the fuck, sale volando, ah, sí, podía volar con la, con los pedos, muy bien, muy bien, muy bien, un gran final, Duty man, un gran final, que cagada te metiste, que, que feo, Pongo un nuevo nombre para jugar de nuevo, vamos a, 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 a ver algo, esta vez, no le puse nombre, taca, taca, no, no, no hace nada, yo pensé que iba a hacer algo, así, como extravagante, al poner todos, así, pero bueno, este, el señor Duriman, hace lo suyo, y el ultimate nuevamente, pero, aquí quedamos con este viernes de mierda, espero que les haya gustado, la verdad, es una loquera, el Duriman, Duriman, Durimanco, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima pura vida, y chao, ¡Qué parquería! ¡Gracias!